Esta es parte del pueblo de Mayarí. Mayarí es un municipio de Holguín, acá en Cuba. Es un municipio un poco pequeño. Estamos en un pequeño parque. Una casa de cultura. Ahí se aprende música, cosas así, política, todo es cultural. El transporte. No sé por qué razón le dicen Mayarí. Dicen que es un nombre, algo aborígeno. Antes Cuba era de aborígenes y todo eso. Y bueno, casi todos los nombres de los municipios, de las provincias, vienen de los aborígenes. Este es el parque. Aquí realizan actos políticos, culturales, cosas así. Un museo y otra casa de cultura. El otro día yo tenía como 17 días. Digo, ¿para qué yo quede los dedos para que descanse? ¿De qué he descansado yo? No, yo no estoy cansado. Un pequeño malecón, pero bueno, es de río. Es un muro que divide la zona del río. Allá está el río. Es súper grande. Y sigue para arriba, para arriba. A este parque aquí le dicen parque Malicón. Este es el cine en Mayarí. Aquí es donde se estrenan películas. Un centro nocturno. 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 Gracias por ver el video.